El secretario general del PSOE de Málaga, José Luis Ruiz Espejo, ha denunciado este jueves en Vélez Málaga que los presupuestos generales del Estado son unas malas cuentas también para la agricultura y para el sector agroalimentario de Andalucía y de Málaga y que el Ministerio de Agricultura se ha convertido en un ministerio de trámite y pagador de las ayudas europeas ya que el 91% del presupuesto de este organismo se corresponde tan solo a las transferencias de la PAC que proceden de la Unión Europea. Ruiz Espejo, que ha visitado las instalaciones de Ucopaxa junto al alcalde de Vélez Málaga, Antonio Moreno Ferrer ha recordado que después del reconocimiento de la FAO al cultivo tradicional de la Pasa no puede ser que tengamos un Ministerio de Agricultura que no apueste por un sector tan pujante cuando reduce la inversión en Andalucía en más de un 10% sobre 86 millones de euros lo que no permite afrontar las obras declaradas de interés general del Estado. Para el responsable socialista, las obras que no podrán acometerse y que afectan directamente a la provincia de Málaga están relacionadas con los recursos hídricos ya que desaparecen proyectos como el recrecimiento de la presa de la Concepción como tampoco figura ninguna inversión en materia de regadíos en el Guadalhorce. Son unos malos presupuestos para Andalucía y que son unos malos presupuestos para la provincia de Málaga. Málaga se sitúa a la cola de la cola de inversiones en España en estos presupuestos, por el Gobierno. La inversión media por habitante se sitúa en 89 euros. Por tanto, prácticamente a la cola en la tercera provincia con peor dato de inversión por habitante de toda España. Por debajo de la media española, por debajo de la media andaluza. Por tanto, son unos presupuestos que además de perjudicar a Andalucía, perjudican especialmente a Málaga. Según los socialistas, en materia de inversiones los presupuestos son un freno y sitúan a la provincia de Málaga a la cola de las inversiones con tan solo 89 euros por habitante siendo la tercera peor provincia de España cuando tenemos los mejores datos de crecimiento económico y de creación de empleo y empresas.